El Retorno Vivir sin tus caricias es mucho desamparo Vivir sin tus palabras es mucha soledad Vivir sin tu amor es un mirad, ingenuo y claro, es mucha oscuridad Envuelvo pálida, novia, que solías me retorno a esperar Con la misma canción que preferías y la misma ternura de tus días Y el mismo amor de siempre a tu ventana Y el hijo para verte en delicada complicidad con la naturaleza Una tarde como esta, desmayada en un lecho de linas E impregnada de cierta aristocrática tristeza Vuelvo a ti con los dedos enlatados en actitud de súplica y alegría Como siempre Y mis labios no cansados de alabarte Y mis ojos obstinados en ver los tuyos a través del cielo Retíreme tranquila, sin el cono Mostrando el deseo suave fundida humana Como morna pacible, te perdono Y déjame dormir con abandono en tu noble relazo Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!